Y todo el mundo con las manos arriba, recibamos con aplausos a Florcita de Canas, la única. ¡Jejefa! ¡Con el conjunto bandurrias de canas! Música Con todo cariño, Florentina Quispe saluda a sus engreídos, el visionel y Ruth Nagel y Mamá de Quispe. Música ¡Jejefa! ¡Jejefa! Música 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 Cuartecita, cuartecita, cuartecita Oye, cuartecita de cara ¡Je, je! Así, así, así ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gracias!